Hoy visitamos nada menos que el primer parque temático que se construyó en todo el mundo. ¡Bienvenidos a Disneyland California! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Video Review Parks. En vídeos anteriores explicamos la experiencia en Estados Unidos, tanto en Universal Studios Hollywood como en Las Vegas. Pues bien, me gustaría explicar el inicio del viaje, cómo empezó todo en Estados Unidos. Concretamente en el resort Disneyland California. Decidimos visitar el día de lluvia el parque Disneyland, el del castillo, y como tenía muchas ganas de Disney California Adventure, dejamos el día soleado y de bueno para Disney California Adventure. Este parque es el gran parque y la gran apuesta de Walt Disney. Y quiso que la gente, sin tener que viajar, poder descubrir mundos imaginarios, mundos a kilómetros de distancia. Este fue el gran sueño de Walt Disney y por eso construyó Disneyland California. Yo lo consideraría de por sí un parque museo. O sea, hoy en día no hay ningún parque Disney que sea así. Tú que has estado en Disneyland París, ya has visto un poco el concepto de los parques Disney. Tienen la avenida principal que se llama Main Street USA. Es una avenida inspirada en la arquitectura del siglo XIX. Y una vez llegas hasta el final de la calle te encuentras con el gran castillo. Que este al ser el primer castillo mide solo casi 20 metros. Es muy, muy, muy bajito. El parque es un pupurri de áreas temáticas. Es inmenso. Tiene siete zonas temáticas. Y ahora están preparando una nueva área temática inspirada en Star Wars. Y es que en Disney son muy detallistas. Y cuando nos vieron que veníamos de fuera, nos preguntaron pues de dónde veníamos, que hacíamos allí. ¿Qué nos dieron? Nos dieron esta chapita de primera visita. Disney, la voy a enseñar un poco. Nos dieron la chapa de primera visita, que bueno, es una forma de premiar al visitante. Que les visita por primera vez. Está también la chapa de cumpleaños, por ejemplo. Y esta, bueno, es la que nos dieron a nosotros, tanto en este parque como en Disney California Adventure. Claro, pero supongo que una vez te pones esto, todos los trabajadores, oh, es tu primera vez, ¿qué tal la experiencia? Sí, el ir con la chapa también hace que te ayuden más los trabajadores. Sí, sí. Nosotros empezamos por una zona temática típica, que es Tomorrowland. Que es, digamos, el área del futuro. Pues allí, ¿qué encontramos? Pues muy parecido al de París. Encontramos Bursal Gear, que es una atracción muy entretenida. Que vas disparando a los malos, exacto, una batalla láser. Y tienes que, bueno, entras dentro del mundo espacial y vas disparando a todos los malos. También probamos Star Wars, que hoy en día, pues, digamos que con el área nueva, pues, se está como trasladando. Y ya no será una atracción en sí, sino que será un área completa. Aunque sin duda, para mí, el punto fuerte de ese área es Space Mountain. Es increíble. O sea, me encantó. Pero tiene una curiosidad, porque... ¿Es posible que el tren sea un tren muy corto de dos personas que van uno delante del otro? Exacto. Es un tren muy cortito. Y después de esta zona fuimos a Fantasyland. ¿Qué atracción que a ti te gusta tiene esta zona? Pues hay una atracción que me parece muy curiosa que se llama Matterhorn Bordlet. ¿Es posible? Exacto. Es que esta atracción tiene una curiosidad. Fue la primera montaña rusa del mundo de acero. Los imágenes de Disney y esas personas que tanto queremos y crean cosas tan maravillosas, pensaron, hasta ahora solo hay montañas rusas de madera y a veces pueden ser un poquito más incómodas. ¿Por qué no hacemos algo mucho más suave? Y se inventaron Matterhorn Bordlet, que fue la primera montaña rusa del mundo con raíles de acero. Digamos, yo creo que es la inspiración a grandes montañas rusas, como por ejemplo... Expedition Everest. Exactamente. Entonces todo made in Disney. Y bueno, también este parque tiene atracciones clásicas como Pinocho, por ejemplo, en el que es una de a rail chiquitita. En la que entras dentro de la historia de Pinocho, te cuentan la historia, también tienes el vuelo de Peter Pan, el viaje de Peter Pan, te montas en un barco y sobrevuelas la ciudad de Londres. Hace poco me vio otra vez Peter Pan, la película, no sé, me dio el desto de decir, espera, voy a vérmela. Y entonces entendí el por qué vas en un barco. No me acordaba de la escena final por allí en París y no lo entendí. Y luego lo vi y dije, ah, espera, creo que ahora estoy empezando a relacionar ya conceptos. Enhorabuena. Con 10 años de retraso, pero poco a poco lo vas consiguiendo. Sí, sí, con muchos años de retraso, que esto ya nos queda lejos. Y bueno, por el camino nos encontramos con Mickey's Toontown, que es una zona temática pues inspirado en dibujos cartoon, por llamarlo de algún modo. Encontramos diferentes atracciones desde una montaña rusa, que como curiosidad es el mismo modelo que Tami Tami en Portaventura. Y bueno, te puedes hacer fotos con los personajes, un poco pues la tónica, igual que el de París. Sería, por poner un ejemplo, la zona de los Looney Tunes en Parque Warner, que tienen ahí sus casas y puedes ir a hacerte las fotos allí, pero por todo el parque puedes irte a encontrar los personajes. Exacto, justamente eso. Pues es una cosa que realmente es muy útil, porque hay gente que sí o sí quiere una foto, un autógrafo de ese personaje en concreto. Y no tienes que buscarlo por todo el parque, sino que sabes en todo momento dónde encontrarlo. Por ejemplo, nosotros no queríamos irnos de Disneyland París sin hacernos una foto con Mickey. ¿Y qué hicimos? Fuimos al sitio donde sabíamos, seguro que íbamos a verlo y a conocerlo en persona. Y es lo que para mí es un espectáculo bastante importante, que es Mickey and the Magical Map, que es un espectáculo en el que Mickey dibuja en un mapa fantástico diferentes personajes y diferentes mundos de Disney. Pero me gustó mucho porque hay una puesta en escena muy buena, además hay mucha interacción con la pantalla, se abre, Mickey entra dentro de la pantalla, sale, salen los personajes, me pareció muy chulo, muy visual y dentro de lo que es la magia Disney. Transmiten un buen rollo, que sales de allí cantando la cancioncita sin haberlo escuchado nunca, sales cantando. Es que el productor de esas canciones deberían contratarlo en todos los sitios, porque es que canción que hace, canción que se te queda aquí dentro y no se te va. Luego ya cambiamos de área y fuimos a Critter Country, que es un bosque donde tenemos dos atracciones que destaca, que es Splice Mountain, que no puede faltar, cosa que como era febrero, estaba en mantenimiento, estaba abierta así que no la pude probar. Lo que sí que probamos es Winnie Pooh, hay una recreación del Bosque de los Cien Acres, que es donde vive el señor Winnie Pooh. Un poco de respeto a Winnie Pooh. Es decir, no tengo ni idea yo de Winnie Pooh. Que yo cuando era pequeño era muy fan, yo con cinco años era súper fácil de Winnie Pooh. ¿Y cómo dices que se llama el Bosque de los Cien Acres? El Bosque de los Cien Acres. Y nada, y luego ya de vuelta probamos la ya clásica Vitor Manor. Que también está ahí, está todo junto. Una atracción que ya es clásica en todos los parques Disney, que es el barco de Tom Sawyer. Y en este área también encontramos Piratas del Caribe. Está muy escondido, porque hay tan poco espacio que todas las atracciones grandes están bajo tierra. Están soterradas todas. Tanto Haunted Mansion, como Piratas del Caribe, como Indiana Jones, son atracciones que están bajo tierra. Sin duda, para mí, la mejor atracción del parque y una de las mejores que he probado en el mundo es Indiana Jones. Es una inversión temática absoluta y tiene de todo. No tomé imágenes, monté cinco veces y no me cansé de repetir y me fui con muchas ganas de volverla a probar. Pero si podéis buscar por YouTube, mira, por ejemplo, os dejamos aquí un link, aquí de Indiana Jones, de algún vídeo que encontremos por YouTube, donde podéis ver esta maravilla de atracción. Y la otra atracción que me gustó muchísimo fue Jungle Cruise, que así puede sonar un poco chino, pero si habéis estado en el parque de atracciones de Madrid, la conoceréis como la jungla. La jungla está inspirada en esta atracción de Disney. Va un aventurero conduciendo el barco y vas investigando toda la serie. Y además de todos los espectáculos de mediano formato, tenemos otros que son de gran formato. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, estaba en mantenimiento Fantasmic y no lo pude ver. Pero también, por ejemplo, por motivos de lluvia, no pudieron hacer la parada normal. Pero, ojo al detalle, porque Disney nunca ha dejado de hacer la parada. Digamos que en estos 60 años siempre se ha hecho la parada. Siempre. Día tras día. Día tras día. Creo que solo una vez en la historia, en 60 años, no pudieron hacer la parada por una nevada increíble. El resto, Disney siempre, llueva, nieve, haga sol, haga frío, siempre hacen la parada. A continuación vamos a valorar punto a punto los elementos de este parque. Atracciones. Este parque tiene muchas atracciones y muy variadas. Tienen con más tematización, con menos. Sin embargo, creo que hay un punto que le falta, que es adrenalina. Tiene muy poca. Por ese motivo le doy 4 sobre 5. Espectáculos. A diferencia de Disneyland París, este tiene bastantes más espectáculos. Así que, a priori, la nota es más alta. Sin embargo, no puede ver todos. Algunos estaban en mantenimiento y otros simplemente no me dio tiempo. Sin embargo, lo que vi me gustó mucho. Por ese motivo le doy 4 sobre 5. Gastronomía. En este parque abunda el fast food. Se nota que estamos en Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia del de París, vi que los precios eran bastante más bajos y había más variedad. Por este motivo le doy un 4 sobre 5. Ubicación. El parque está muy cerca de Los Ángeles. De hecho, tiene hoteles a su alrededor, tiene muchos servicios y yo creo que está en un lugar bastante privilegiado. Además, que la temperatura allí, el clima es bastante positivo. Por ese motivo tiene un 4 sobre 5. Trato al cliente. Es Disney. No hace falta que diga nada más. Estuvieron pendientes de todos los problemas que podíamos tener. Si estábamos perdidos. Todas nuestras dudas. Siempre con una sonrisa y siempre con mucho respeto. Y creo que Disney es Disney y en eso nadie le gana. Por ese motivo tiene un 5 sobre 5. Y en cuanto al precio. Antes he dicho que la gastronomía estaba bastante bien de precio. De hecho, comimos por unos 14 euros. Sin embargo, el resto de cosas ya incrementa bastante más el precio. Por ejemplo, el merchandising es bastante caro. Y la entrada tiene un precio de 95 dólares. Nosotros pagamos 180 por visitar los dos parques dos días. Así que por ese motivo, creo que es un parque no apto para todos los bolsillos. Y bueno, te ha gustado este vídeo. No olvides darle like y así seguiremos haciendo vídeos como este. Y la semana que viene estoy deseando que llegue porque hablaremos del parque que está al lado. Que es Disney California Adventure. Para mí es uno de los mejores parques temáticos del mundo. Así que nada, solo nos queda deciros que os esperamos la semana que viene. Y sobre todo, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Porque así nos veremos en nuestra siguiente aventura. ¡Gracias!